bien bienvenidos a otro vídeo en el canal tenía mucho tiempo que no subía vídeos y hasta ahorita empecé a querer subir vídeos porque bueno no sé sencillamente he estado algo estresado aburrido entonces a subir vídeos ok vamos a empezar a ver cómo conseguir diamantes la manera más fácil obviamente es siendo VIP siendo VIP te van a dar cierta cantidad de diamantes o premios dependiendo del nivel la otra es con los anuncios por ejemplo si le damos aquí si le damos en esto si le damos ahí vamos obviamente a reproducir un vídeo el cual nos va a dar cinco diamantes una simple publicidad lo voy a voy a verlo y bueno en este caso ya acabó la publicidad del vídeo y bueno ahora nos va a dar los cinco diamantes y las claquetas que son para obtener premios de cada vídeo que tú ves ahora esta es la segunda manera si tú te vuelves aquí del club real dice que te quita los anuncios en este caso como te quita los anuncios tú puedes nada más presionando el botón de conseguir cinco diamantes o gemas como lo quieras ver por ver un anuncio solamente lo presionas y en automático te los da sin necesidad de ver una publicidad esa es una ventaja de pertenecer al club real ojo yo no estoy haciendo promoción yo únicamente estoy dando mi punto de vista ahora bien voy a ver otras dos publicidades de los diamantes para obtener 15 de nada más tres anuncios y obviamente cinco que me dieron por ser VIP número 5 bueno aquí ya está cargando otros cinco diamantes para que bueno tenemos mil quinientos ochenta y cuatro me si no me equivoco tienen que ser mil quinientos ochenta y nueve entonces los que voy a tener con estos cinco bueno como que se bugeó un poco o se trabó pero bueno ya nos dieron los 15 diamantes ahora bien la tercera manera de tener diamantes en el juego es obviamente cumpliendo con las misiones lo que son las dominaciones de la ciudad o de las zonas en este caso por ejemplo por completar la primera zona que van a dar al final 50 diamantes a las 28 estrellas y a las 32 un punto diario pib cada día para que tú seas viva gratis ahora bien en este caso si le damos en tareas tendríamos que hacer determinada determinadas veces por ejemplo esta misión para que en cada una obtengamos muchas estrellas como en los eventos y vayamos juntando las estrellas necesarias ahora bien esa es porque es la primera ve en esta te da 150 ya y en mi caso que tengo todas ya completas me terminaron dando 200 en las últimas dos o tres zonas si no mal recuerdo entonces es algo muy bueno el hecho de completar las zonas que es tedioso porque tienes que hacer las misiones no recuerdo si 30 20 veces pero cada misión la tienes que hacer demasiado entonces es algo algo complicado ahora una manera de pertenecer al club real también es porque te dan 15 diamantes al día la ventaja aquí es que tuvo bueno yo lo que hice en este caso fue contratar lo pero no pagué ni un solo peso aquí te va el porque aquí arribita aquí aquí en esto que acaba de marcar te va a aparecer que tiene siete días gratis en este y en este porque porque es como que una prueba para que tú lo compres entonces si tú lo seleccionas con una forma de pago en mi caso fue paypal y como yo no yo no hice ningún depósito a paypal cuando se tenía que pagar la suscripción se canceló o tal vez no se canceló sencillamente este pues ya no fue pagada más bien dicho entonces puedes aprovechar esos siete días con energía ilimitada en los eventos municiones gratis los anuncios te recuerdo que tonto le das en el en el anuncio y en lugar de reproducirte un vídeo en automático te va a dar el premio diamantes o lo que tú hayas o por lo que tú hayas presionado es una muy buena ventaja de esta prueba que te dará club real aparte de que son 15 diamantes al día ahora obviamente en este tipo de ruletas también vamos a tener diamantes yo aún no la giro porque pues realmente me da mucha yo creo que emoción ya girarlo al final que voy a obtener todas las recompensas al mismo tiempo la siguiente igual manera es haciendo los eventos individuales en este caso los primeros 600 no te van a dar diamantes entre el top 300 y 100 realmente es muy poca la diferencia pero ya entre el top 20 y el 100 ya estamos hablando bueno top 20 y 300 ya estamos hablando de 300 de 300 de 30 diamantes entonces pues bueno ya es algo ahora bien recordemos que aquí también por ver anuncios nos pueden llegar a dar diamantes hasta 20 como se ve en este pedazo aquí o aquí que nos quieren dar 10 según vamos a hacer un intento bueno ya vimos una publicidad ya vamos a tener una oportunidad de elegir un premio y en este caso si yo estuviera en el club real este aún en la prueba o lo hubiera pagado no hubiera tenido que ver un anuncio sólo lo hubiera dado en ver anuncio y en automático me da la la opción para elegir las cartas y vean aquí por ejemplo pudimos haber ganado 5 diamantes pero pues bueno es algo que no pasó en esta ocasión pero realmente también es buena opción entonces pues el juego hoy en día te da oportunidades para que pues tú puedas ir obteniendo diamantes o ser VIP incluso gratis ahora completando las tareas también si no me equivoco te pueden dar sin necesidad de comprar el pase porque por ejemplo aquí nos van a dar 10 diamantes por estar en el pase 5 a ver vamos a ver vamos a completar una bueno vimos una publicidad para completar la tarea más rápido entre comillas la recogemos y ahí están los 10 diamantes que nos dieron ahora otra manera de obtener diamantes de igual manera gratis en el juego es en esta parte de trofeos aquí vas completando hasta tres estrellas y por ejemplo aquí dice que mata a 100 mil personas yo he matado a 164 mil aquí me faltan aproximadamente 3.000 carros que explotar para ganar 30 diamantes pero hacer la primera o la primera misión la primera estrella es la que te deja más como decirlo no te dejamos diamantes es más fácil de hacer porque obviamente la misión es como que muy corta pero pues por ejemplo vean todas las que yo he completado obviamente todas las que falta y pues bueno creo que son todas las maneras de obtener diamantes gratis completamente gratis en el juego aquí por ejemplo siento yo que es un juego algo caro porque realmente vean que sale casi de bueno en méxico un peso en el diamante pero pues bueno cada quien los juega juega y consigue como quiere verdad y recuerden que ya hice una nueva banda tuve una banda hace unos años y ahorita la acabo de crear entonces si quieres ser miembro suscríbete y deja como apareces en el juego para que pues te pueda aceptar más que nada va y pues esto sería todo de nuevamente